qué tal mis amigos cómo están bienvenidos sean todos ustedes una vez más al yankee tv show señores nuestra república dominicana siempre un escándalo una vaina encima de la otra es que lo que vamos a hacer señores mira este muchacho va a visitar nuestra república dominicana uno más uno de tantos uno de tantos pero en esta vez se hizo un escándalo por lo que le pasó al mexicano youtuber mexicano luisito comunica el popular youtuber mexicano luisito comunica quien cuenta con más oye con más de 43 millones de suscriptores en youtube fue detenido fue detenido por en el metro de santo domingo en república dominicana tras grabar contenido sin la autorización requerida eso es lo que dicen ok bueno el incidente que fue registrado por ciudadanos y compa y compartido en las redes sociales muestra al creador de contenidos o de contenidos siendo escoltado por agentes del cuerpo especializado la segunda de la seguridad del metro qué pasó con este muchacho con luisito comunica bueno que estaba acompañado por su colega jose castillo más conocido como como aquaman rd comán rd síganlo este muchacho muy serio el aquaman rd había estado explorando y documentando varios lugares de este país caribeño de nuestra república dominicana y sin embargo la vis de un pronto la visita del metro o al metro estaba prevista o perdón no estaba prevista en su en su itinerario de pronto ambos influencers decidieron entrar y grabar lo que provocó en la intervención de las autoridades luisito comentó sobre el evento sobre lo que pasó no no todo está bien si si sino que la policía los agarró de una manera que nadie se esperaba el asunto escaló a un nivel que ellos no se imaginaban que el mismo luisito no se imaginaba que nadie imaginaba el policía con aquello estaban discutiendo yo lo voy a mostrar el vídeo sacó la manjana e intentó agredirlo a ellos ok en el compañero de luisito aquaman se mostró molesto por el comportamiento de las autoridades y criticó la falta de educación de los oficiales en sus en sus en sus en sus historias en sus historias de instagram esto lo algo que comentó el joven aquaman aquaman rd se llama para que lo sigan no importa si eres famoso o no todos merecen respeto eso fue lo que él dijo lo que él expresó a pesar de las críticas hacia la intervención policial debido a la intervención policial ambos influencers reconocieron que desconocían las normativas que prohíben grabar dentro del sistema de transporte sin un permiso escrito ok dicen que es ilegal dicen que ellos tienen un manual dentro del tren o según el manual de usuarios del metro de santo domingo está prohibido realizar grabaciones en sus instalaciones con fines no personales sin autorización formal esta regla es diseñada para proteger la seguridad el buen uso del sistema que ha sido objeto de debate ya que algunos usuarios en redes sociales consideran que limita la libertad de expresión el incidente rápidamente se viralizó como todos lo saben ya generando opiniones divididas mientras algunos defendían la normativa local otros criticaron el trato que recibió el famoso youtuber y sin embargo hasta el momento no se ha revelado más sobre el detalle de las consecuencias de las consecuencias legales la detención que la detención del joven aunque se espera que las autoridades del metro ofrezcan ofrezcan un informe oficial al respecto que lo hiciste comunica este joven continúa su visita por república dominicana asegurando que su objetivo principal era mostrar la belleza del país a su audiencia que este joven volvió les digo cuenta con 43 millones de usuarios de seguidores y que el incidente no cambia no cambiará su su percepción positiva del lugar fue una situación incómoda pero seguimos adelante afirmó el el en un reciente en un reciente vídeo actualizado mire sea como sea este este joven él vive de eso entonces lo que va a hacer aunque él aunque como él dice en el comunicado dice que quiere mostrar la belleza del país bla 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 pero como quiera esos vídeos lo va a subir ese es ya eso se viralizó aunque lo suba en sus redes sociales que su gente lo vean el asunto se viralizó yo estoy seguro que lo están viendo muchos de ellos muchos de sus seguidores lo están viendo alrededor del mundo méxico por aquí por ahí ok ellos tienen una nota me imagino que la tendrán al entrar del tren la tendrán donde quiera que la tengan mira si está prohibido o no está prohibido yo no le veo necesidad de que haya que apresar a una gente de hacerle pasar como dicen aquí como dicen mucha gente de hacerle pasar por ese bochorno no le veo la necesidad simplemente usted está prohibido grabar ya sea para uso comercial para lo que sea mira tú no puedes grabar aquí mira está prohibido a los hospitales usted va que son sitios tanto más delicados más delicados está prohibido usar los teléfonos te lo dicen el caballero mire por favor mire el letrero está prohibido usar los teléfonos o usar cámara está prohibido pero no hay necesidad de hacerle pasar por ese más rato miren miren el vídeo aquí donde yo lo voy a mostrar bueno él está tranquilo está manipulando su cámara y sus cosas muy bien este tipo este muchacho andar alrededor del mundo hablando de muchas cosas importantes que tienen muchos países lo que él hace lo hacen muchos hablan de las costumbres de las cosas buenas van a los barrios van aquí hablan de las comidas eso a eso ellos hacen algo que impulsa el turismo este este joven eso es lo que él hace él no critica no habla más de ningún país oyeron entonces sea él sea quien sea son dominicanos sea quien sea díganle yo pienso se me pensar me pensar díganle mire está prohibido aquí usar la cámara está hasta para uso comercial que sea porque no es un régimen en en países donde hay régimen cosas ustedes lo cogen lo detienen le quitan las grabaciones por aquí por allí como le hicieron a jorge ramos la ven en 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 venezuela a le quitan la grabación pero después tuvieron que devolverle sus grabaciones cosas ok allá es régimen pero nosotros no vivimos en un país en un país que comunista está grabando díganle mire caballero aquí está prohibido grabar y no salí con esa manera como su policía salieron de que posando gente y todo eso no se puede no se puede mire no se puede estar prohibido aquí de seguro de seguro que sea él sea quien sea le va a decir no bueno pues está bien si le hablan como la gente si la policía deja de hablarle a la gente como con esa autoridad y esa vaina miren quién es quién es el luisito comunica miren de méxico tipo muy educado un muchacho con mucha costumbre no le habla mal a nadie habla de la de la de la los países donde él va chacho que ha caminado el mundo entero muchísimas partes del mundo él ha ido caminado por aquí ha caminado por allí mucho no le hagan pasar esa vergüenza quedan mal el país se hacen que el país se vea mal en casos como este y no lo estoy diciendo por él lo digo por todo sea turista no sea turista y más cuando tú lo ves cuando tuve que es un turista pues no pues por lo menos trátalo de otra manera mire caballero está prohibido grabar aquí entro con los esposos no le hagan esa esa ese escándalo que no hace ver mal hace ver a dominicanos mal mire lo que pasó después con él yo le voy a poner el vídeo donde él sale hablando con el aquaman rd queremos darle las gracias a este joven aquaman queremos también por los créditos darle los créditos a él por el vídeo así y esto fue lo que pasó esto fue lo que él dice que pasó aquí nosotros tenemos a con Luisito Luisito comunica que yo van a decir que fue lo que con una persona que vino a hablar bonito de nuestro país Luisito comunica aquí estamos en el metro de verdad que te quiero pedir disculpas no no es culpa no es todo bien o sea pues nada más nos agarró la poli pero escaló a un nivel que yo no me imaginaba que no yo creo que nadie se imaginaba nadie se imaginaba y si como dije nos esposaron gente te llevaba él así lo llevaba así señores y y no es porque él sea Luisito no porque yo sea guamán nada de eso sino que todo el mundo se merece respeto y estamos grabando lo cual no debemos de hacer pero sí por una manera muy muy brusca gente preguntándome quién hace entrevista y no estamos en eso así que vamos a contar la verdadera historia de lo que sucedió en el metro de santo domingo bueno yo ando con Luisito comunica ya desde el lunes y estamos grabando vídeos bonitos de república dominicana todo el que conoce a Luisito comunica ve que él graba la cultura la cotidianidad de cada país bueno dentro del recorrido teníamos un guía profesional contratado yo solo soy acompañante amigo de Luisito y teníamos un guía profesional en la zona colonial donde está certificado por el ministerio de turismo y todo eso la parte del metro no estaba en el recorrido y él dijo wow ustedes tienen metro vamos a pasear por allá esa manera esa prepotencia siempre de los policías ya y todo eso es lo que lo hace ver tan mal a ellos la falta de educación y la y la falta de que se yo que tantas cosas díganle a la persona usted ve que anda con un turista anda con una persona que no es del país díganle mira no se puede grabar está prohibido miren lo dice aquí lo dice ya no hay ni que detenerlo no hay que quitarle la grabación no que eso no es nada eso no es nada miren que es lo que él hace él habla de las culturas de las cosas que buenas que pasan en los países habla de cómo la gente vive él no hace nada malo ese tipo es el señor lo que tiene mucha mucha educación que nosotros no tenemos coño o sea sí señores está mal estuvo mal eso nos hace quedar mal parado ante 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 mucha gente que le que le gustaría visitar la república dominicana si se imaginarán los tanta gente que quiere visitar la república dominicana que 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 sueñan con ir allá que que le gusta la comida que le gusta la la mujeres que le gusta la la le gusta las cosas buenas que tienen nuestro país entonces eso no hace quedar mal eso no es nada de que quiera grabar en metros y si grabaron está prohibido no tienen que detenerlo no tienen que apreciar lo no tienen que hacerle para hacer esa vergüenza de que ponerle una esposa porque estaba grabando partida de ridículo señores suscríbanse suscríbanse a nuestro canal yo soy el yankee yankee son cosas que pasan son cosas que pasan pero lamentablemente tan fácil de resolver se resuelven de una manera hablando con la persona cordialmente corte cortes mente decirle mira aquí no se puede grabar vamos a ver los comentarios que que hagan los los seguidores de 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 luisito comunica los comentarios que hagan la gente que nos sigue a nosotros los comentarios que hagan la gente que siguen este muchacho aquaman rd vamos a ver qué pasa en adelante señores yo soy el yankee yankee tv show será hasta la próxima muchísimas gracias por estar con nosotros hasta la próxima bye